Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y me acompañan en esta nueva temporada, y vamos a hablar en esto, bienvenidos a esta nueva temporada que ya tuvimos dos, ya tuvimos dos muy buenas, muy divertidas, la verdad, al menos nos la pasamos genial tú y yo. Así es, la verdad es que tuvimos la temporada del versus, de los dos canales, después vino la temporada del mundial, del mundial, en los dos canales, estuvimos participando, donde salió, se hizo fama de estos comentaristas que ya están trabajando en Fox Sport y Spien, exactamente. Así es, y bueno ya tenemos para ustedes esta tercera temporada, que ahora va a ser el Coop. El Coop donde obviamente como lo dice su nombre, vamos a jugar juegos cooperativos en la misma pantalla para ver qué tan malos somos como equipo Draco. Así es, así, si pierdo yo, pierde Keffen, y si pierde Keffen, pierdo yo. Así que vamos a darle mi querido Keffen y bienvenidos a esta nueva temporada. Y vamos a empezar con Pan, el juego es Pan, y aquí iniciamos y arrancamos esta nueva temporada. Pues vamos a darle mi querido Keffen y pucha al estar ahí al juego, y lo puedes seleccionar ahí, y antes de escoger el mundo. Bienvenido. Y bueno, yo soy, yo soy el de Rosita. Como siempre. Yo soy el de Rosita. Ya me morí, Dracón. Saca las manos, Keffen. ¿Cuál era el chiste de este juego? Hacer este, nada más, hacer pedazos de las pelotitas. Esa es invisible. Esa no me hacen daño, es como un escurito. Y te van dando a rasgar más. Esos son puntos nada más. Vamos a ver, este, no va a ser completo el juego, no lo vamos a terminar, chavos. ¿Como cuántos niveles son de este? Híjole, son varios, eh. ¿Y este? De este mundo? Creo que por mundo son cinco niveles. O por misiones, como podemos decirlo. Es que mundos no, porque de hecho el juego se va en el mundo. Ahí está. Ahí te da mi emojito. Stage Show, escenario 2. Son como cinco escenarios por cada misión. Híjole, esta no me gusta. ¿Qué quiere esta? ¿Esa la rompe todas? ¡Avísame! ¡Avísame! Quiero decir que no soy este gran jugador de pan. ¿Dónde está metido Keffen en el todo pro? Póngale hashtag. Hemos perdido al pro. Este reloj, híjole, esta pistola hermosa. Oye, no se atoró ahí, güey. ¿Qué pasó Keffen? Se atoró ahí, no quiso caminar. No quieras culpar al control. Quiso caminar. No quieras culpar al control de tu manquestio, güey. Ahí sí fue mi culpa. Ya, perdíelo todas las vidas, Keffen. Esté tranquilo. Esté tranquilo y yo nervioso. Espero, no me ocurra lo mío. Somos equipo, Keffen, échale ganas. Agarra la pistolita, pero no se la recomiendo. Bueno, tú que eres bueno con las pistolas. ¡Aaah! ¿Qué pasa con él? ¡Dios! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Yo hablando maravillas de usted y mire cómo me deja. Aquí ya se ponen estas. Aquí como. ¡Doctor, me dejó encerrado, doctor! No, para nada, para nada. Para nada, esto es invisible. Hijo, ahora la perdí yo. Esos escudos, esos escudos te dan como dos o tres golpes. O sea, cada que pierda uno lo reinician. Así es. Agarra esas dos. Hijo, para andar viéndote. ¿Qué me anda viendo, doctor? ¿Qué me anda viendo? Es que ya sí, con esta luz a media. A media. Lo que te iba a decir a media, hasta ya me volvoreo. ¡Oh, qué barbaridad! Agarra esa. Esa es más rápida. Puedes aventar dos seguidos con esa. ¿Ya viste? Agarrales juntos si puedes. Ahí está el otro. Ahora sí, ya la pasamos. Por fin. Ya está. No que no, no que no. Ya, entonces ahí está ya la primera, el primer enemigo o primer escenario. O sea, cada que empieza un nuevo escenario te reinician las armas. Sí, sí, sí. Este, inclusive, sí, cada escenario. O sea, no te las quedas, ¿eh? Así que no. Uy, no te hubiese confiado así. Ahí está. No le digo, doctor, si no lo hago yo. Yo lo sé, Kefrens, en ti no hago nada. Y eso que tienes a Gohan, maldita sea. Agárrese, doctor. Agárrese. ¡Avísame, doctor! ¡Agarrese, doctor! Ah, no, usted es el... ¿Usted quién es el leak? Te digo que vea. Ay, mi mitad. Ay, mi mitad. Te churro, te churro, te churro. Te churro, te churro, te churro. Te churro, te churro, te churro. Dos veces, dos veces. Andale, eso son. Ya la agarraste. Es como, es así bien facilito como la Skrimer. A ver si cuenta. Igual, igual, nada más se traba esta cosa, ¿eh? Cuando me haces de un lado. Sí. Sí. ¿Quieres cambiar de control? No, sí estamos bien. Porque yo sí lo siento fluido, a lo mejor. ¿Quieres que chequemos el control? A lo mejor, como que el pad no funciona bien, doctor. Ya ves que usted lo usa para sus cosas. Híjoles. A ver, vamos a checarlo rápidamente. Vamos a checarlo. Pero ponle pad. ¡Pero ponle pad, doctor! Ah, ¿verdad? A ver. Dime... El de la izquierda. Izquierda. ¿Se ve bien? Pues se ve bien, doctor. Pues, se me hace que usted le aprieta mal. A ver. Miene medio manco el día de hoy. Andame. Pero agarres. Ese es el pretexto para... Ah, si quieres te lo cambia. Ahorita en la... No, así está bien, así está bien. Si te matan, te lo cambias. En bronca el guano. Oye, bueno. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dispare lo loco, doctor. Aguas, que se nos cae la night. Ya se me cayó la night, doctor. Algo está pasando aquí. Es como ver perder a Alemania en el mundial. Ahí dales con tocho. Eso. Aprovechate. Aprovechate que hay... Aprovechate que hay lodo. Ay, nenita. Ay, mamá, chica. Ya se las dejo, cariño. Pues se vea que eres el pro del canal. Ay, lo perdí. No diga esa palabra, doctor, que es la de la palabra maldita. Es la de ser pro. Ya ve, le dije que era la palabra maldita. De los... Vas, a ver, quiero verte, quiero verte. Doctor, no me dejes sola, doctor. ¿Cuándo lo ha dejado solo? ¿Cuándo lo ha dejado solo? ¿Cuándo no, doctor? ¡Oye! Uy, ya morí. En la mollera, ¿eh? Se cayó solamente en la mollera. Creo que es momento para agarrar los relojes. A darle escuro. Bien, entonces. Mira, a darles con tocho. Sin piedad. Duro contra el muro, mi querido Kevin. Duro contra el muro. Chispas. Ya, arriesgate. Eso. No, ya no. No, ya no. 500. Ya, ya déjalo. Bueno. Ahí está. Ya estamos, morros. Bueno, decíamos que no íbamos a hacer el juego completo, chavos. Lo íbamos a hacer semi-completo, güey. Semi-completo, porque la verdad es que va a haber juegos que son, este, son más largos, ¿no? Sí. A visarles una vez cómo van a estar las relas, porque van a ver unos, ay, ¿por qué no la acabaron? Continúo. No, no, no. Esta parte, eso nomás son gameplays, por eso no son streamings. Este, para que, este, nada más recuerden los que en aquella época iban a las arcade, recuerden esos juegos. Para los que no lo conocen, pues se den la oportunidad de... De jugarlos. De jugarlos. De verlos. Son juegos muy difíciles, de hecho. Sí, está difícil. Ah, ¿verdad? No, que Mario Bros, y que el juego más difícil que ha jugado Mario Bros, y que los que jugamos Mario Bros somos bien pros. La neta sí, doctor, pero no me quiero poner presumido aquí. Ay, ay. No manches, no manches. Ay, apenitas. Esa la tienes que romper porque este pinche caralcolcito se nos va a venir. Ándale. Ay, apenitas. Híjole. Doctor, ¿qué pasó, doctor? No me tiraste el palito ahí, hijo. Me quedo, hijo, ya la agarré yo. Agárralo, agárralo. Ya me la quitan. Agárrate. Agárrate. Agárrate, agárrate, que se nos vive la night. Sentí que hablaba. ¿Nunca llegaste a ver esa serie de los luques de Hazard? Realmente no, doctor. Híjole. Híjole. Qué triste me quedo, que, dale, dale, dale. ¿Por qué vienes? Eso. No sé quién salió, la verdad. ¿Y qué peces con el pajarón que salió? ¡Ah! ¿Te acuerdas cuando jugamos el de Snow Bros? Que si te tardabas mucho salían unos... Ajá. Es como el castigo, ¿no? Ajá, sí, tardarte. Entonces. No quiero agarrar esta. ¡Y jefe, no me digas! ¡No me hagas eso, jefe! El castigo es para que se rife el set. Agárrate. Este que todo lo puede. Ándale, agárrese. Ahora sí. ¡No! ¡No me hagas eso! ¿Me hiciste cuánto deseché? No, hombre. Quedó grabado para la pasteuridad. Y dije pasteuridad. Pasteuridad, güey. No dije pasteuridad, güey. Es pasteurizado. Agárrese. Ya con eso lo hicimos. Ahora matalos a todos. Pero voy a ir abajo, güey. Ese de abajo no puedo. Y maldita sea, agarré esa. A ver si no me dan. No me dan, caray. ¡Opa, esperico! Te voy, doctor. ¡Ay, doctor! Sáqueme la de pro. Así es, chavos. Vamos a hacer una grabación. Una grabación de cuántos minutos. Como unos mil minutos nada más. ¿Mil minutos? ¿Para qué amarre? ¿Nos van a apagar los de Televisa? ¿Eso estamos esperando, doctor? ¡No! ¡Doctor, avísame, doctor! Ya sabe que es un ojo. Un ojo al gato y otro al... Agua, ¿sí, Kefen? Porque si no te aviso, luego te reclamas. Esa no te la recomiendo porque la pegas y se queda encajada. Esa doble, sí, te la recomiendo. ¡Uy, doctor! ¡No! ¡Me dejaron la pistola, desgraciados! ¿Qué traidores, doctor? Le pegué al boom. ¿Qué traidores, doctor? ¿Cómo voy a ser traidor? Mire, hablando de traidores, mire. ¡Mire lo que me trajo! Yo huido de aquí, doctor. ¡Ay, nenita! Porque traigo la pistola fea. ¡Ay, nenita! ¡Ay, nenita! ¡No me hagas eso! ¡Qué pena, bitch! Agarra esa, agarra esa. No está chida. ¡Eso! ¿Ya ve? ¿Ya ve cómo sí se puede? ¿Estoy muriendo otra vez? No, no sé, no se vale. ¿Para qué va lo que yo siento cuando me humillan el Mario Bros... Mario... Mario Bros 3? ¡Ay, nenita! ¡Ay, pinche bola! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí sentí que se me cayó la night tres veces. ¡Ah, vieron eso! Eso está bien por... Se proyecta usted, doctor. ¿Qué pasó ahí? Desde aquí les doy. Les doy las gracias por participar. ¿Qué pasó, doctor? Bueno, ahí se activa su táctica, doctor. Ahí para apoyar. Y ya valió la gorra. ¡Ya valió la gorra! ¿Quién me agarró esta larga? Yo, ¿verdad? ¿Me cae yo, no? Sí. No, ya que se va a quedar ahí. Entonces... Hijo, yo se creía que no. Bueno. Ahí ya los tenemos encerrados, doctor. Ya murieron. Sí, sí, sí. Ah, pues ya doyé. Sí, es pura técnica. Yo lo sé, yo lo sé. Y la verdad es que es un juego que no me gusta, ¿eh? Pues usted es el que me lo recomienda. ¡No, doctor! ¡Agarrese, agárrese, agárrese, agárrese! Pues usted que... ¡Ay, cómo le salió la vida! ¿Cómo la vio? Cuando están preparados, te puedes parar encima de ellos. Ajá. ¡A mí se ve, doctor! Ya te lo había dicho un... No, doctor. No, antes fue otro. Fue otro Kefren. En otro... En otro universo paralelo. En otro universo paralelo. Ya vamos a empezar con eso. Y eso no sé qué sea. Creo que nomás da puntos. Andá, a ver si... ¡Ah! Sí, por hecho. Esa es mi desespero. Agárralo. Escuda, escuda, escuda. ¡Ey, güey! ¡Ah! ¡Se para! Para que vean... Y eso es el primer juego. ¿Y cómo ya andamos? Ya andamos mal, doctor. No, Kefren. ¿Por qué hicimos eso? Somos... Haciendo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que ven, no dispara. No dispara, doctor. Es que usted ya está acostumbrado a jugar con el este... ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo pasa? Hay que hacer un sí. Rápido. Cuando empiecen a... Ahorita. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡No están más bien de que hay que irnos! ¡No, no! ¡No se hace un juego! Para que vean, muchachones. La verdad es que es un buen juego. La verdad no me acuerdo ni de qué compañía es. Hijo, le agarramos la fea. Y agarramos la fea, ¿verdad? Y lo peor es que la agarré yo. Y se lo mataron. Lo mataron porque yo me iban a matar a mí, doctor. O era el feo era yo. No, es que yo le había encajado. Esto es lo que te digo. Aquí no conviene esa de gancho. De triple. No nos conviene porque... Estas expensas de que... Caiga una si es que no le pegaste a nadie. Entonces, ahí va. Vas, Kefen. La dinamita no, Kefen. Aquí, órale. Órale, Kefen, órale, Kefen. ¡Ah, doctor! No quedó, órale, órale. ¡Me mató, doctor! Usted me mandó mi muerte. Yo estaba bien. Hashtag Kefen, no ve los... ¡Ándale, ándale, Kefen! ¡Vean qué! El señor... No, no, hay que agarrar la... Me cayó ahí. La dinamita. A ver, a ver. ¿Por qué no agarraste la pisterita? A ver, agarrame la pisterita. ¿Qué pasada, doctor? Te digo, ¿qué te conté? ¡Ay! No me voy a dejar juntarse con el changuito, doctor. Estoy perdiendo menos de esas pelotitas tan fácil que es darles. Sí, ¿verdad, doctor? Y son las que nos matan siempre. ¡Ay, doctor! Pues así... Usted, hay que traer la pistola, doctor. Que les gusta traer la pistola en la mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No, hay que irnos. Hay que irnos. ¡Ahora! Primero la chiquita. Esa. Ahora esa. ¡La grande no! ¡La grande no! ¡Ah, doctor! ¡Estoy encerrado! ¡Usted dispare! ¡Este dispare y salve mi vida! ¡Oh, no, 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 el tiempo! ¡Eh, maldita sea! Pistolita. ¡No toquense al carajo! ¡Ya estaba rodeado! A ver, para todos aquellos que dicen... ¡Ah, está bien fácil! ¡Veimos! ¡Ay, me he cerrado, doctor! ¡Y ustedes que no salen! ¡Qué convencioso se ve ahí, doctor! ¡Ve, ve, ve! ¡Por su culpa morí! ¿Todos vieron? ¡Ve lo que provocas! Lo que... Dracon, este... Provocó. ¡Ay, donita! ¡Vámonos! ¡Sobres! ¡Eso no lo agarró! ¡Ve no se agarra el ya que! ¡Ah, dispara! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡No! ¡Agarra lo doble! ¡No, puede ser, doctor! A ver, a ver... Y aunque el juego es sus juegos feos, doctor, no puede ser. Y repito, este juego no es... No es un juego que la verdad me llama... Agarra la pistola que no se hace... ¡Dámese, dámese! Si ya te andabas aborajando todas las armas, Kifrin. ¿Y ahí quién lo dice, doctor? Agarra la pistola porque eso no te va a servir. ¿La agarro? Sí, ya sí quiere. Pues sí. ¡Kifrin, ya la teníamos pasada! Híjole, me hubiera caído ahí. Ándale, que te maten. Ándale. Uy, agárra. Bien. Voy a hacer los chicos desde acá. Ya tenías tú, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Yo creo que a lo mejor nos llevamos relax. Relax. ¿Cómo, doctor? No, dígame. Ah, sí. Ahí está. ¿Ya vio? Doctor, usted me sacrifica a mí para ganar, doctor. ¿Quién te la agarró? ¿Tú agarras esa? Ya veo que sí, doctor. Para eso sirve, como para ahorita salvarnos. Una citación tensa. Tienes que dispararle. Bueno. Aguas, ¿no? ¿Tú crees de allá? Dispárala, dispárala aquí. Tienes que ir. Exacto. Otra vez. ¡Ay! ¡El pajarraco, doctor! Pégale al pajarraco. Pégale al pajarraco. Ya se fue. Dispárala. Rápido que viene este güey. ¡Qué fe! No me deje solo. Pues no traigo otra arma, doctor. ¡Qué fe! Venga, venga, venga. Eso. 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 ¿Qué onda el límite de mis armas, doctor? Ahí está. Ahí está. Ah, ya veo que, Fren, ya nos estamos agarrando. Ya veo en cómo. Cállate, aquí cruzamos, doctor. Aquí. Rápido, 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 rápido. Ya se sube. Si quieres, creo que te puedes subir ahí. Así va. ¡Cállate! ¡No! 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 Cuéntame que me está pasando lo mismo que a mí en el cup. Entonces tenemos un juego malo. A ver, agárla. ¡No! ¡No! pero ya tienes escudo que hacen tienes escudo que me protégete por el amor de goth y ya lo protegido dale 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 porque si se nos viene la grande es en todos los sentidos es malo ay buenita ay buenita ay buenita ay wey pero no yo creo que se lo andamos acabando mi creo que no la verdad no agarro el tiempo darles a todas dispara de celcio pues se está disparando ah aquí es tan difícil porque se patina creo que ya se dio cuenta si ya lo noté doctor ah viste esos trabajos en equipo no ha sido tan mal como el de la esta porque es la primera pero ya va a empezar con sus cosas doctor ya va a empezar con sus cosas a ver dime si agarra la dinamita no puedo contar no no la agarres doctor uy eso me arregaña don y no agarres porque este siempre le sale el escudo y a mi no doctor a ver que ahí está agárrenlo mira hasta tu ese escudo ahora si sale no pinches escudo y ya te lo quitaron eso es que ya no quería escudo no ya lo voy a hacer que usted lo haga solo doctor yo siento que hay un traidor en el equipo uy ya vamonos le voy a aplicar lo que usted me aplicó así que a ver hasta que lo pase y ya no hay ya tanto peligro ve a ti te salen a dos tres escudos es que es así de relajado pero a ti te desesperas es más me sorprende que tu jugabas así juegos acá bien no me espero que es que te vende me ando a salvarle la vida doctor no hombre gracias vas tienes pistola hijo que desgraciado se vio ahí el y ahí se ven las amistades te vi te vi ahí está el escudo y ya me mataron gracias ahí se ven ahí se ven ahí se ven no me hiciste enojar no me hiciste enojar uy yo voy a agarrar esa cosa ay vienen agarrar el escudo ay nanita ay nanita se me cayó la nai ay se me quitó hijo no te pases de cabrón ya necesitaría un botón aquí para brincar para brincar exactamente agarra no o sea no conste que yo no la peco ay te me agarraste ay agarras uy wey no estoy perdón no sé qué hace milabras le daban los espíritus del más allá exactamente yo creo que no vamos a acabar ya vi que no ya vi que estamos medio mancos doctor esta cosa ya viste cómo se hace cada ya ves porque ya hace rato dije dispara desgraciado se nota que estos son juegos elegidos por dracon no puedo disparar te digo que no se puede con esto agarra el reloj el reloj la brisa todo don kevin dispara el doctor ay coquetura le dio agarralo 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 mátalo mátalo puta no puedo agarrate esas agarrate esas ya puedes aguas con esa con que otro vientos aquí un montón de cosas la venta la venta la venta tengo que estar salvando doctor siempre siempre no puede estar dependiendo de mi todo el tiempo doctor yo lo sé yo lo sé como vio como vio la partida o sea no ya la agarré doctor el reloj pero no agarrá esa agarrá los reloj de arena para qué sirve doctor nos da más tiempo para que no nos salgan los esos los pajarracos y esas cosas y entonces ya la podemos agarrar pero no es así como que dijeras uy que gran agarrá ajá no tampoco se me emocione ay wey no manche doctor se pone difícil el asunto me voy con usted doctor porque tengo miedo doctor yo no sé si lo matan que lo maten primero usted doctor uy si ya me di cuenta vamos a agarrar la dona tengo ganas de una espolvoreada aguas ay yo estoy viendo de la cala choncha doctor que lo estoy diciendo hace rato un ojo al gato es más vamos a armar la locura aquí guau doctor está usted loco pero no puede mire uy con todo y escudo vengase venga pues si con escudo pues si me animo doctor y nunca me lo quitaron guau pues yo acá lo vengo guarda espaldeando porque me imagínese el pro siempre me porque ¿qué es usted? yo vi que se nos caía la night doctor y dije nos vamos pero tu güey ya los tengo ya los tengo vas ay me persigue ¿cómo vio? ¿cómo vio? que ahí si lo abandoné doctor que siendo sin cheras al barraza al barraza no 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 tengo que ser yo doctor porque este no no yo sentí que si me matabas ándale pinche uy uy te quitaron el escudo no no he tenido escudo en toda la partida agarra aviéntala 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 que se vive encajada y aquí se muere eso como ven mi querido Kefren ya vamos hay que subirnos a fuerzas vamos para acá ese de ahí me tapó la subida doctor no no te puedo tapar de hecho necesitamos un reloj ¡ah! aquí está arriba ahora sí estás casi con la cuchara grande uy uy fue puro chulo estaba muriendo creo que nada más esta o una misión más y ya me quedo Kefren para que no digan los moros que no les damos y maldita sea mi suerte maldita sea mi suerte tal vez se pone en medio de todas doctor pues así como me quiere así me gusta jugar me gusta estar en medio de todas jugar al filo de la navaja mira ya está saqué el otro agarra el escudo agarra el escudo agarra el escudo pues la agarre pero no va a estar doctor vaya está vaya está no va a pasarle del gancho no pues qué pasó de hecho creo que si no servía más la del gancho aquí quién sabe doctor porque nada se trae una una ¿no? sí pero pues al momento lo que hace desaparece como está no se me la oh doctor la neta traiganle pañal doctor ¿qué pasó que fue qué pasó quién está sacando la partida que friend no me digan no me la nieguen no me la nieguen por eso le digo que le traigan pañal doctor porque la neta se le está me la estoy rifando me la estoy rifando ándale ándale síguale síguale ahí está que friend que huele así de simple era el asunto y luego se me dan la pistona ya veo dónde ya veo dónde es más voy a cazar de este lado qué bueno que se murió este hay un hoyo doctor no importa no importa ese es uno de los difíciles que están chivas así que le diga qué chida pues no doctor qué friend se quedó a la fuga no es un poquito doctor yo estoy aquí ya con miedo doctor yo lo sé yo lo sé yo también tengo miedo yo voy a agarrar esta porquería yo estoy huyendo doctor sí eso le decía que está en la que se queda estancada sirven ciertas misiones no en todas me la tronó bien con el inventor yo que voy yo para allá doctor bueno entonces espera aquí 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 donde estoy yo no va para arriba abusado eso no 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 a darle escudo estaría el paro pero tengo miedo uy eso estuvo cerca qué pasa no me dejas disparar hay que subir deje subo ah tú 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 que estás abajo dale toda la vuelta por la por la por la por la por la izquierda me quiere mandar mi muerte no yo te quité el pajarracón eso eso ya vente dispárala esa esa creo que tenías que darle una más doctor no ya no se puede pero voy se supone que tienen que salir ay si disparé que inmueza ya no nos saltaban esas doctor y va y se mata ahí se va a mojar uy esa sí se me fue se me fue estamos valiendo camote doctor usted puede solo no no doctor yo le espero ya está sin continuar nos quedamos ahí le puse ahí no me dejó continuar y perdí mi esa vaca don keffern ay va doctor ay casi casi le hice mate todo el mundo lo vio todo el mundo ya don keffern porque ya son las últimas digamos media hora de juego dijimos que nada más 20 minutos esta vez está muere y muere doctor vamos a acabar vamos a hacer el primero largo porque es el primero de la serie ya los demás chavos ay que fren ya los demás van a ser van a ser de 20 minutos nomás va a ser como una pruebita así como cuando vas al centro comercial ¿cómo se llama eso? las pruebas gratis pero como tiene un nombre ¿las demuestra? degustación degustación doctor no se va a morir doctor otra vez ya me mataron las tres vidas es lo que le digo que anda medio no le pase el onubo a usted doctor yo volé si me la agarró me dejó sin armas doctor pues es que también no se aplica que fren ponga ese buzo ahí ay we no son mochiles ay doctor buenas fallas con usted ahora siento lo que sentiste tú cuando pegamos cupcake y me mataban cada rato cuando me culpabas usted es el culpable de todo doctor y decías que yo y que tú y que nosotros no ya no digo eso porque se lo van a sacar en la montaña y que el changuito te extraña y que el que si changuito que por cierto le mandamos saludos ¿cómo va a caer ahí? doctor este es nuestro coco yo creo que si en dos dos intentos más el último intento más si no ya le paramos ¿te parece? me parece porque si ya porque si nos vemos medio manco yo creo que ya sueles tres hija de su madre doctor ya me andaba matando usted otra vez doctor es que es que voy 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 subete vete vete no me acuerdo que te hace rompele su mouse hay que quitarle el primer listo listo vaya hasta que lo pasamos doctor vámonos vámonos porque si ya huele huele feo pues sale chavos yo me despido estuvo en esta primera emisión don Kefren me vieron que somos un muy mal equipo cop no de pan de pan de pan pues así es este juego de pan estuvo conmigo y ojalá lo sigan en los canales están las redes sociales de Kefren y las de un servidor y pues como viste el juego pues está divertido está entretenido está muy difícil pero la neta está bastante agradable doctor así es es un juego que la verdad no es así como que uy la gran maravilla y vemos de forma progresiva los mejores juegos que nosotros elegimos espero les guste y les gusta esta nueva temporada del cop que tenemos Kefren y un servidor sigan los dos canales porque en los dos canales van a aparecer diferentes juegos para que no se aburren imagínense una serie aquí de juegos y una serie diferente en su canal para que vayan a los dos canales y vean todo lo que les vamos a presentar en esta nueva temporada que la verdad va a estar de lujo va a estar de agasajo la verdad vamos a tener tanto shooters plataformas en este caso ¿qué sería? puzzle no sé algo así ¿no? algo así y demás géneros así que vamos a tener variedad en todo todo vamos a llevarnos esta serie esperamos un poquito larga va a ser larga esperemos al menos que nos alcance de aquí unos dos meses esperemos mientras haya juegos cooperativos buenos vamos a estar aquí ¿qué estaremos? pues dale pues despídete me quedo Kefren yo soy Kefren ya saben suscríbanse déjenos sus comentarios que juego les gustaría que probáramos en este cop y pues nos vemos a la siguiente yo me despido buenas días buenas tardes y buenas noches nos vemos hasta la próxima en este cop la próxima Gracias por ver el video.